Tendré esos mosquitos, ¿una huevo o nada? Bueno, una huevo o una azul ahí. Ya está, ya está. Sí, mami, para que salgamos nosotros. Bueno, el frimo mío quiere que yo le corte la greñita. Señor muy valiente. Pero no me quiero dejar arriba arriba. Sí, yo no te voy a cortar la parte de arriba. No, tienes que cortarle un pedazo. No, arriba no. ¿Tienes un bub en ti? I know, hay bub en todo lugar. Bueno, pero quédate quieto que te sale el partido un chueco. Mare que estos mosquitos son de tamaño de unos pájaros. ¿Usted también? Pero vas a seguir, quédate quieto, huevo. No aguanta, tienes un bicho. Pero te estoy diciendo por eso que tenemos la trampa esa ahí, quédate quieto. Hay un bicho aquí. ¡Ay, yo le metí un bicho aquí! ¡Es lo que está diciendo, coño! Llega, lo siento. ¿Dónde está el bicho? No lo sé. No lo sé. Ya, ya, ya. Ya, ya cayó, ya cayó. Aquí muere la gente sangrada, mam. Pero ya te has movido tanto que no te he podido hacer partido la vaina. No, no, no. Misión, me disculpa. ¡Puta! Pero vas a seguir, amiga, ahí. Es en serio, lo tuyo con la movedera es en serio. Pero también estos bichos. Bueno, ajá, marico, estamos en pesa. ¡Erga! Ajá, mamá, ¿tú qué piensas? Él es el que fue para el salón, pero mira, lo agarró, yo estoy... Su peor enemigo. Su peor enemigo. Su peor enemigo. Marico, el que lo agarró le tiene rechera pero fea. Bueno, vamos a ver, pero aquí no sé si le voy a quitar de aquí tanto. Ajá, aquí. Mis tío, para los que no saben, yo hice un curso de peluquería en Venezuela. Antes de venirme para acá para los Estados Unidos. A ver, nadie me ha contado el pelo mejor que tú. ¿Estás oyendo? Para que vean que no es mentira. ¿Estáis oyendo cómo lo fría la verga esa? Ajá, lo dicho eso. Yo hice un curso de peluquería allá en Venezuela hasta venir porque decían yo no voy a pasar hambre. Igual pasé, pero... Por lo menos yo tenía la intención de no. No, ¿qué número es esta verga? Es el número 6. Esto no corta aquí. No, tengo que poner un número más chiquito. Mis tío. Mami, cuidado que no me salgan las tetas que me regañan a mí. Si se me salgan las tetas. Mami, dale esto. ¿Por qué no consigas? No me dejo. Ay, qué joder. Cemento. Mami, dale esto a ver...